bienvenidos a este nuevo vídeo la idea es mostrarles un poco cómo organizar su proyecto de tal manera que sea fácil de usar digamos que uno de los pilares es la organización o la estructuración del proyecto para que cuando personas nuevas lleguen a usarlo sepan dónde deben poner cada clase y sea fácil la navegación entonces yo digo si digo tengo la carpeta UI todos los componentes o todos los space objects deben ir en esa carpeta cierto entonces no tengo que pensar tanto si le digo voy a esa carpeta lo pongo y ya si va a crear una nueva interacción sé que tengo que ir a la carpeta interacción si voy a la carpeta tags entonces es muy fácil que una persona cuando llegue se le pueda explicar o crearse o crearse un manual de cómo usar el framework para que todo el mundo pueda usarlo de una manera más fácil y que igualmente se mantenga el estándar con las convenciones que hayamos adoptado a nivel de como empresa y a nivel de organización para que todo fluya mejor eso es muy importante a la hora de armar un proyecto de cualquier proyecto de software eso aplica para cualquier proyecto de software entonces lo primero que voy a hacer acá es crear una nueva carpeta que se llame UI y sé que en esa carpeta van a ir todas las cosas que representan la UI de mi aplicación entonces vamos a ver este folder este package lo primero que voy a hacer acá es crear una nueva carpeta que se llame la UI de mi aplicación y acá le voy a decir que lo mueva esta UI entonces tenemos UI, Dashboard, Login, ¿cierto? el Search también y listo, entonces cuando alguien nuevo vaya a crear, vaya a modelar un nuevo page object pues sabe que va a crear una nueva carpeta acá y va a crear sus clases de modelamiento de la página en este lado, ¿listo? entonces vamos a comenzar a organizar un poco nuestro framework bueno, esa era una de los primeros temas el segundo también tiene que ver mucho con la organización de los page objects digamos que hay muchos conceptos con respecto a esto y es el siguiente, es un cambio muy muy sencillo que si uno lo hace digamos que va a mejorar mucho la separación de responsabilidades y es cuando tenemos una página, por ejemplo, como esta, que es bastante grande entonces que he visto que, digamos que de una manera se sigue muy al pie de la letra el patrón page objects y básicamente lo que se hace es que todos los componentes que yo veo en esta página se ponen en una sola clase entonces yo estaba haciendo acá algo como lo siguiente estaba poniendo todos los localizadores y si se dan cuenta, son un montón y eso que nos los he puesto todos están todos acá y encima digamos que vamos a modelar esa tabla entonces se imaginarían que la clase comienza a crecer más y más y más ¿sí? entonces, ¿cuál es la propuesta? ustedes pueden buscar en la compañía que trabajé anteriormente bueno, anteriormente esa también manejaron un concepto que era WebObject ¿sí? entonces, ¿qué es un WebObject? si se dan cuenta, nosotros normalmente en las aplicaciones tenemos un header ¿sí? un footer de pronto un menú ¿sí? estas tablas y ciertos datos ciertos componentes que son comunes a todas las páginas ¿sí? a eso es lo que se le llama como WebObject entonces, ¿qué es lo que se... ¿qué es lo que... ¿qué es lo que se busca con esto? es básicamente en vez de poner todos los... todos los localizadores que representan una página separarla por organización lógica yo sé que esto de acá es un componente que representa el menú entonces, lo que hago es que simplemente me creo este menú de acá con los diferentes localizadores ¿qué beneficio trae esto? yo puedo hacer dos cosas uno es que yo puedo tener mi página mi página a ver, ¿dónde es que la tengo? dashboard page esta ¿cierto? entonces, digamos que dashboard page es esta y lo que yo agarro es que comienza a llamar los diferentes WebObjects en este lado entonces, yo entro acá y aquí voy a tener, por ejemplo cinco WebObjects ¿cierto? y cada WebObjects va a tener sus diferentes localizadores que lo representan ahora bien digamos que voy a modelar otra página y en esa página vuelven a aparecer los WebObjects lo que yo hago es simplemente hacer el llamado dentro de ese page object mayor a mi WebObjects nombres que encontré para este para este como esta agrupación pequeña de cosas encontré WebObjects PageWidgets y PageComponents entonces, pueden buscarlo con esos nombres buscar PageObjects Selenium PageWidgets o PageComponents y van a encontrar más información pero básicamente lo que se trata es esta separación que es, si se dan cuenta es algo muy sencillo muy muy básico pero que ayuda mucho a la legibilidad del código y a la separación de responsabilidades entonces acá como yo estaba haciendo acá por ejemplo en la LoginStateDefinition lo que yo hago es que simplemente llamo al dashboard yo sé que estoy en dashboard punto left menu ok accedo a este left menu aquí me ofrece este left menu me ofrece estos dos componentes para hacerle click ¿sí? entonces es una forma fácil de de separar responsabilidades clases más pequeñas y facilita la reutilización de los componentes y se van a dar cuenta que en todas las aplicaciones siempre siempre hay cosas que son acroso o sea que son están en todas las páginas se repiten más bien y eso me lleva a mí o sea en lo que he leído de algunos patrones de diseño me hacen pensar mucho en el patrón fachada ¿sí? entonces ¿de qué se trata ese patrón? básicamente digamos que es como una casa ¿sí? yo tengo una casa y tengo la fachada de la casa entonces tengo yo sé que adentro de la casa hay muchas cosas que está el televisor que dentro de la casa va a tener muchos servicios ¿sí? que la bañera todo eso ¿cuál es el punto de entrada de esa casa? pues la puerta entonces yo entro por la puerta y accedo a más cosas que hay adentro más o menos como la analogía que yo con la que yo relaciono esto entonces si se dan cuenta nuestra puerta a la entrada muchas cosas va a ser en este caso dashboard page ah ¿qué tiene usted adentro? tengo un left menu ah ¿y qué me ofrece el left menu? me ofrece estas funcionalidades o estas cosas claramente en un patrón usando el patrón como como les dijeran en un nivel más complejo pues claramente dentro de cada unas cositas deberían haber una complejidad mayor ¿sí? más cosas pero acá simplemente yo le provee al usuario como una interfaz de entrada para que pueda interactuar con otros componentes acá habla de componentes más complejos pero acá simplemente podemos decir que es un link o otra cosa es un punto de entrada entonces yo solamente mi punto de entrada es dashboard page me ofrece el left menu y los siguientes los siguientes funciones entonces acá está la implementación en java aquí les voy a explicar un poco por ejemplo acá tenemos la clase cpu tenemos disco duro y tenemos memoria ¿sí o no? esta es la fachada digamos que aquí dentro de cpu tengo muchas funciones tengo freeze jump ejecutar dentro de hard drive tengo la lectura y dentro de memoria tengo un método que es log ¿listo? dentro de mi fachada yo solamente voy a crear un método de entrada un método que vas a poner a mi cliente que es start ¿sí? solamente pongo start si se dan cuenta start es encapsula una complejidad bastante grande ¿por qué? porque está haciendo llamados a métodos del procesador que hemos visto acá a freeze después llama algo de ram después jump y finalmente ejecutar pero el cliente lo único que hace es que crea una instancia de fachada él dice venga deme una fachada al computador e inicia el computador ¿cómo lo inicia? a mi no me importa yo soy el cliente yo te llamo inicial pero por dentro él hace muchas cosas entonces es como les digo es un punto de entrada hacia algo más complejo pero esa es como mi analogía que yo hago con respecto a a los space objects y los web objects entonces es algo que es un como les digo es un cambio muy sencillo muy fácil de implementar y que nos va a ayudar a la elegibilidad y a mantener nuestro código mucho más sencillo y reutilizable que eso es lo que ese es el principio ese don't repeat yourself básicamente es venga no repita no se repita usted mismo trate de reutilizar cosas y ya entonces más o menos así es como llevamos la estructura matchers navigation eso diría ir dentro de UI porque tiene cosas entonces lo que vamos a comenzar más adelante a hacer es separar porque aquí creo que tengo questions por acá tengo questions acá entonces esto me gustaría tener solamente un folder que fuera un package de questions entonces yo sé dónde voy a poner las questions dónde voy a poner mis matchers dónde voy a poner mis tags entonces básicamente vamos a hacer una estructuración a mí me gusta mucho esa estructuración entonces básicamente yo tengo un package para questions un package para tags un package para interacciones y ya entonces más o menos es eso la estructura del framework que vamos a ir armando listo bueno eso es lo que les quería mostrar en este video si tienen alguna duda o algún comentario con respecto a eso no duden ponerlo en los comentarios si les gusta el video no olviden darle like suscribirse al canal recomendarlo y nada nos vemos en un próximo video hasta pronto